Todos en la vida nos caemos, el tema es levantarse y hacerlo cuando usted se cae, levantarse. Yo creo que el ser humano tiene sus momentos abajo y sus momentos arriba. En este momento Venezuela está en un momento crítico, un momento donde la gente, producto de la situación, hay mucha frustración en la gente. Bueno, ahí está el reto nuestro, ahí está el reto del liderazgo, de que la gente no pierda la esperanza, no dejar que nos roben la esperanza, en que cada venezolano sabe lo que tiene que hacer y yo le pido a cada venezolano que haga lo que tiene que hacer que es defender sus derechos, no esperar que otro le diga lo que tiene que hacer.